¿Qué tal racita como están? Como ustedes saben yo había hecho un iceberg sobre Roblox hace más de 8 meses, para mi unos de mis vídeos más exitosos y que me ayudó a salir de la pobreza. Pero ahora me gustaría mostrarles el iceberg sobre el antiguo Roblox, para mi uno de los iceberg más completos sobre las primeras fases de la plataforma, quiero aclarar que la mitad de todos estos datos se le haga conocido a más de una persona, ahora si comencemos. Finove, Finove era un sitio web conocido por ser un clon de Roblox en su versión antigua, es decir que con Finove podrías volver a los tiempos más antiguos de Roblox, este se llamó por muchos como uno de los mayores competidores de Roblox ya que la mayoría de jugadores de Finove estaban formados por jugadores viejos de Roblox, el equipo de Roblox al enterarse de esto decidieron cerrar Finove, esto causó que un administrador de Finove envió un ping a todos en el server oficial, diciendo que Finove iba a cerrar por una carta, de casi que Roblox le había enviado, así cerrando sus puertas y con el miles de horas de arduo trabajo y miles de jugadores, si visitamos la página nos aparecerá un mensaje diciendo que el sitio web cerró por una orden de Roblox y que posiblemente en un futuro estos vuelvan pero que no volverán con nada relacionado a Roblox. Grapictoria, Grapictoria es lo mismo que Finove un simulador del viejo Roblox, con la única diferencia de que se sospechaba que este tenía un virus que recopilaba información con fines desconocidos y generaba fallos en la PC, este mismo fue creado por el usuario llamado Energicell, de él hablaremos en otro punto de este iceberg. Energicell, Energicell es el creador de Grapictoria, se sabe poca información sobre este usuario, lo único que se sabe es que él reside en Holanda, y se cree que tiene una hermana llamada Liz aunque se cree que esta es falsa. Godblox, Godblox es un sitio web y un juego multijugador en línea gratuito, cuyo objetivo es recuperar la sensación de Roblox de 2009, es decir era un simulador del antiguo Roblox. El caso es que mientras investigaba sobre esto, descubrí que Godblox fue hackeado alrededor del 2 de diciembre de 2021, tengo entendido que le sacaron la IP a unos cuantos usuarios y se pusieron en una lista, esto provocó que Godblox se cerrara temporalmente, y que por mientras intentarían solucionar los problemas de seguridad, esto incluía el cierre del server de Discord, el usuario de Chainz de su org tiene un video sobre el momento exacto de la que hoy lo que sucedió. Retro Studios Retroblox, Retro Studios Retroblox es por así decirlo, son sitios que replican a Roblox en sus épocas del año 2009 al 2015, estos son desarrollados por equipos de creadores retro, que les gusta ver a Roblox en sus primeras épocas. Super Nostalgia Zone, Super Nostalgia Zone es una experiencia de Roblox desarrollada por Clonetroper 1019, simula 28 lugares de los antiguos motores de Roblox, centrándose principalmente en la era 2006-2009 con partes adicionales de 2010. El juego le permite al jugador comprar y usar camisas clásicas, pantalones clásicos, caras, camisetas clásicas y sombreros a través de la moneda del juego TIX. TIX se gana diariamente en cantidades de 10, que es similar a como funcionaba en el sitio web de Roblox. TIX, los TIX eran casi igual a los Robux con la única diferencia, que este era completamente gratis pero eran de menos valor, una forma de conseguirlos era visitar el sitio de Roblox a diario, y que otros usuarios visiten tus juegos, conectarte diariamente, te daban 10 tickets por día, y por cada visita que tenía tu juego obtenías un TIX, estos mismos se podían cambiar por Robux a través de una página llamada Roblox, que fue eliminada al mismo tiempo que los TIX, los TIX fueron eliminados en marzo de 2016, esto fue ya que se estaba perdiendo ingresos una de las otras razones, es por las que los eliminaron era que algunas personas creaban multicuentas para ahorrar TIX, y luego usar un método para transferir todos sus TIX ahorrados a su cuenta principal, esto también causó su eliminación. VEST, VEST era una función para los jugadores que no deseaban usar una cuenta de Roblox para jugar. Se agregaron el 27 de septiembre de 2008. Los invitados fueron conocidos como The True Testers of Roblox por los administradores. Cuando un jugador coloca el mouse sobre una imagen de un VEST, Invitado, aparece como a Friendly Guest, un invitado amable. Fueron eliminados el 3 de octubre de 2017, la razón era para aumentar el número de usuarios en Roblox, los Guest durante el tiempo que duraron tuvieron bastantes evoluciones desde 2009 al 2011, lastimosamente estos eran muy criticados por muchos, especialmente debido a que la mayoría de ellos eran jugadores nuevos y no sabían nada además que estos no podían comunicarse. EGUNT, EGUNT anteriormente conocidas como extravaganza y egg drops, eran eventos especiales en los que los huevos se dispersaban alrededor de uno o varios juegos que los jugadores debían encontrar, cada huevo era diferente y tiene una forma diferente de ganarlo, la búsqueda de huevos se introdujo en abril de 2008, este evento era buenísimo, no solo por ser bueno por explorar varios juegos, sino por ser uno de los eventos más queridos por la comunidad de Roblox en su época, cada huevo de cada año se convertía en artículos limitados, generalmente si fueran los más difíciles de encontrar, y normalmente se venden entre 200 Robux y 1500 Robux, y algunos de los más raros se venden por más de 500 mil Robux, lastimosamente se suspendió en abril de 2020 cambiándolo por el metaverso, la verdad fue un gran error de Roblox cancelar este evento tan clásico como EGUNT, y la verdad se le extraña mucho. Wilders Club, el Wilders Club era una membresía premium que brindaba a los usuarios privilegios adicionales que los usuarios normales no tenían, como Robux diarios o la posibilidad de hacer camisas o pantalones, había 3 tipos de membresías Wilders Club que se podían obtener Wilders Club Classic, Turbo Wilders Club y Outrageous Wilders Club. El Wilders Club Classic. Los que compran el Wilders Club Classic reciben características adicionales, que incluyen 15 Robux diarios, capacidad de unirse o crear 10 grupos, eliminación de anuncios de terceros y la capacidad de crear y vender camisas o pantalones. Antes también como características adicionales, se pueden crear servidores personales y lugares mega. Los miembros de Wilders Club por primera vez también reciben la insignia de Wilders Club Adge y el Wilders Club Ardat. Mientras los que compran el Turbo Wilders Club le brinda a los usuarios las mismas características que el BC solo que sean mejoradas. Estas incluyen 35 Robux diarios y la posibilidad de unirse o crear 20 grupos. Los miembros del TBC también reciben la insignia de Turbo Wilders Club Adge y el Turbo Wilders Club Ardat. Sin embargo, el TBC no es tan popular como el BC o el OPC. Y los que compran el Outrageous Wilders Club le brinda a los usuarios más características que el BC y el TBC. Los miembros del OPC obtienen 60 Robux diarios, pueden unirse o crear 100 grupos, desbloquear un tema exclusivo del inicio en la página de Roblox y usar Devex, si tienen 13 años o más, si tienen al menos 100.000 Robux, si tienen una dirección de correo verificada y Paypal. Los miembros del OPC al comprar por primera vez la membresía obtienen la insignia de Outrageous Wilders Club Adge, los accesorios Outrageous Wilders Club Adge. El Wilders Club fue reemplazado por el Roblox Premium que funciona de la misma manera. Forums, los foros de Roblox se utilizaron para discutir y socializar con otras personas en un formato basado en texto. Los foros albergaban diferentes subforos, cada uno con sus propios propósitos. Los foros se introdujeron el 12 de julio de 2004, en estos mismos se discutía de diferentes temas donde la mayoría de personas se terminaban peleando o hablaban de cosas raras es como 4 champeros indoxeos, eso creo, lastimosamente estos se cerraron. El 4 de diciembre de 2017 un administrador llamado Roblox Taz publicó en Roblox News y discusión anunciando el cierre del foro público, debido a que no era fácil de moderar por parte de los moderadores, no fue hasta el 11 de diciembre los foros fueron oficialmente cerrados, y el botón para acceder a este fue eliminado, y digamos que la comunidad de no se lo tomó muy bien que digamos. Roblox antiguo era mejor, esta es una opinión de los antiguos jugadores de Roblox, este es una opinión bastante común, y más si se menciona como era la comunidad antes, hablaremos de este punto más tarde en el iceberg. Warcut a Pizza Place, Warcut a Pizza Place es un juego en Roblox que se trata de lo que dice el nombre trabajar en una pizzería, este fue creado por Duel 1 el 3 de noviembre de 2008, este es el cuarto juego de Roblox en alcanzar los mil millones de visitas, y es considerado como uno de los juegos más clásicos de Roblox, y se ha vuelto uno de los juegos más queridos de la plataforma como para los nuevos y antiguos usuarios. John Doe y Han Doe, John Doe y Han Doe eran cuentas de prueba creadas por el fundador de Roblox David Bastuki en 2005, aunque sus fechas de participación se enumeran como el 27 de febrero de 2006, estas fueron usadas por los administradores para acompañar a los usuarios en los juegos, si un usuario se unía a un juego y este estaba solo el administrador dejaba su trabajo actual y se unían al juego del jugador. A principios de 2017, corría el rumor de que John Doe y Han Doe piratearían Roblox el 18 de marzo, lo que provocó un pánico masivo en todo el juego la mayoría provocada por los youtubers de esos momentos, resultó ser falso, luego Roblox hizo una publicación de blog desmintiendo este rumor. El 4 de julio de 2017 John Doe como Han Doe cambiaron su apariencia, y después de eso John Doe y Han Doe han estado inactivos. Invicta Key Invicta Key o clave de invitación traducida al español, es una clave de invitación en un renacimiento significa que tienes que recibir una clave de algún lugar para crear una cuenta, tengo entendido que esto en su tiempo causó controversia ya que no muchos pudieron recibir claves fácilmente. Sword Fulton de Aves Sword Fulton de Aves El juego es traducido en español como peleas de espadas en las alturas, es un juego clásico de Roblox de género medieval creado por Shedletsky el 13 de marzo de 2008, es un juego de lucha con espadas el cual tienes que matar a tus rivales con diferentes espadas y objetos, este juego es conocido por uno de los cuantos clásicos del viejo Roblox. Roblox, lastimosamente como todos los viejos juegos de la plataforma el juego enfrentó una etapa de declive y ha tenido problemas para llegar a 100 usuarios diarios. Roblox Trailers Los trailers de Roblox son como tal vídeos que muestran la evolución y avances a largo de los años, desde 2006, 2010, 2012 y 2013 que muchos consideran nostálgicos, estos trailers están en el canal del ex administrador llamado John Shedletsky. Old Roblox Nostalgia, traducido en español Vieja Nostalgia de Roblox, para muchos viejos clientes es nostálgico el viejo formato de la plataforma. Novete, Novete es un renacimiento del viejo Roblox, este está enfocado en el Roblox del 2006 y 2011, con soporte de mods, y está siendo hecho por Videl. Revivals with no patches, Revivals with no patches traducido en español como avivamientos sin parches, es básicamente una simulación antigua de clientes de Roblox, esto tiene que ver con algunos simuladores que están mal hechos y que no se tomaron el tiempo en arreglar los problemas que hay en estos mismos, y que parecen que no se tomaron el esfuerzo suficiente. Toxic Revivals, la mitad de la comunidad de los avivamientos es tóxica, mas cuando no se ponen de acuerdo sobre cual es el mejor avivamiento de todos, además que hay algunos usuarios que suelen ser generalmente groseros con otros usuarios de su misma comunidad. Grapictoria replaced assets, traducido como Grapictoria reemplazó activos, en una parte del iceberg hablamos sobre Grapictoria, esta parte se refiere a que Grapictoria tuvo que cambiar su activo para evitar un cese y desistimiento, para evitar pasar por lo mismo que paso Finove que tuvo que cerrar por orden de Roblox, y para evitar de esto mismo decidieron cambiar su activo. Roblox cambiando enlaces de activos, esto se refiere al hecho que Roblox cambió su API de activos, lo hizo para que los clientes antiguos no pudieran cambiar los enlaces para adaptarse a la nueva API. Horribles recreaciones del 2005, hay algunas recreaciones que está muy mal hechas, que suelen tener detalles terriblemente inexactos, niveles de épocas incorrectas y otros problemas. Grapictoria es un malware, para que no saben que es esto el término malware hace referencia al software malicioso que pueden afectar al usuario, la verdad es que Grapictoria tiene mala fama como vimos en los demás niveles, se demostró que Grapictoria deshabilita malware vites, además de hacer otras cosas sospechosas. Abihomin Robloxia, también conocido como Abihomen Robloxia, es uno de los juegos más antiguos de Roblox, siendo creado en junio del año 2007, y que acumuló alrededor de 1.110.000 visitas en su tiempo, este consiste de dos versiones, la primera siendo una casita sencilla de un piso color beige y techo color rojo que tenía un letrero para ayudar al jugador a aprender que hacer con sus primeros lugares, la segunda y última versión fue alrededor del año 2012 la casa, ahora es de dos pisos de color amarillo y blanco con techo color marrón, esta versión venía con un automóvil, que es el Jeep verde que puede albergar a cuatro jugadores, lastimosamente en el año 2017 el juego fue pirateado varias veces y cerró sus puertas a los visitantes. Telamón, más conocido como Shetlecki es un ex administrador de los primeros, el cual siempre estuvo rodeado de polémica, como rumores que decían que era un hacker, que era un exploiter o un troll que abusa de su cargo en ese entonces como administrador, siendo odiado por mucho de los usuarios antiguos, que se creaban multicuentas para molestar y acosar usuarios, incluso se decía que él era el creador de la cuenta uno por uno por uno por uno, aunque como admin Shetlecki fue importante más por ser uno de los más antiguos, siendo el cuarto ingeniero en ser contratado, aunque por sus actos Roblox nunca le quitó su cargo como un admin, ya que el mismo decidió renunciar a su cargo como tal. Estamper herramientas, las herramientas Stamper son una herramientas descontinuadas que permiten estampar bloques, y esta era su apariencia. Música de terror de Roblox La canción de varios juegos de terror de la plataforma, tal vez lo hayas escuchado en el juego del área 51, pero para muchos jugadores antiguos la primera vez que se escuchó esta canción, fue en el juego llamado Aunted Mansion, aun que como tal podríamos decir, que era una versión temprana de lo que sería una de las canciones más icónicas de Roblox. Son diferentes pistas de audios mezclados para dar esa sensación macabra, así creando esta música de horror que se usa en muchos juegos antiguos. Música de horror Búsqueda de clientes viejos de Roblox Este punto se refiere a una comunidad basada en archivar los clientes antiguos, por ejemplo, hay un blog en Tumblr llamado Old Roblox Client Search, el cual su función es buscar los clientes antiguos como los clientes de los años 2004, 2005, 2006 y 2007, dando información sobre estos junto fotos de estos mismos, y por lo que se ve este blog es bastante interesante para saber cómo eran los clientes antiguos. Pask, Pask es un youtuber antiguo que hace vídeos cómicos basados en la antigua comunidad de Roblox, a veces suele subir vídeos relacionado a su opinión sobre los survival. Incidente de IP de Godblox, el 27 de febrero del 2021 un pirata informático filtro live de varios usuarios, a causa de esto Godblox cerró sus puertas por un tiempo indefinido, y dejando un mensaje para todos los jugadores, esto ocurrió porque Godblox no tenía algo por si había un caso de aqueo, así haciendo el sitio muy vulnerable para cualquier persona, y gracias a esto causando su cierre. Orden de cese y desistimiento de Finove, se acuerdan cuando les hable sobre Finove y lo que ocurrió, en la primera parte del iceberg, resulta que esta parte habla sobre la razón por la que cerró Finove, que fue un case y desistimiento por orden de Roblox, esto fue dicho en el discord oficial de Finove, dejando un mensaje en la página, diciendo que posiblemente en un futuro vuelvan. Convertir mapas, Roblox agrega funciones a los mapas cargados, lo que hace que no funcionen en clientes más antiguos, para que funcionen, requiere que conviertas el mapa. Welcome to Roblox Building, bienvenido a la construcción de Roblox, fue un juego creado por la cuenta oficial de Roblox, y junto alrededor de 23 millones de visitas, y que fue creado en noviembre del 2010, este es un juego de construcción el cual fue cerrado por el mismo Roblox, su última actualización fue el 17 de febrero de 2016, sea debido a que sus características en el juego estaban rotas, pero hasta el día de hoy welcome to Roblox Building a estado privado. Rxlegaki, fue uno de los primeros trabajos de Beedle antes de Novetous, lastimosamente ahora está descontinuado, posiblemente por el mismo Beedle, en un video llamado How To Use Rxlegaki, hay un comentario de Beedle diciendo que Rxlegaki sería eliminado y sería reemplazado por Novetous. Puntos de jugador, los puntos de jugador eran un sistema de puntuación en Roblox, generalmente destinado a mostrar la habilidad de los jugadores, los puntos se lanzaron como una función beta el 15 de abril de 2014, y se podían obtener a través de juegos como Fallen Down Stars, o Pine Ball 2 entre otros, los puntos servían para comprar diferentes objetos incluso había eventos para poder gastar tus puntos, incluso había una tabla con los jugadores que tenían más puntos de jugadores, lastimosamente debido a que los juegos abusaron de esta función, Roblox decidió eliminarlo, aunque todavía los puntos se pueden obtener aunque ya no sirven. Lego The Ascent Decis, la compañía Lego le envió un tipo de demanda a Roblox, debido a los postes, más tarde Roblox lo cambió para tener su logotipo con tachuelas más cuadradas. Clanes, son una característica descontinuada que se podía comprar por 500 Robux, incluso se podrían obtener puntos de jugador, y así obtener una clasificación en la tabla de clasificaciones, el 12 de diciembre de 2018, se anunció en privado la eliminación de clanes, pero fue hasta el 23 de enero de 2019, que se eliminaron oficialmente. Knockouts, un knockouts, es cuando un jugador destruye el personaje de otro jugador al llevar su barra de salud a cero, generalmente se encuentran en un juego de lucha con espadas, y los knockouts suelen ser el objetivo principal, Noble Dragon, un administrador de Roblox, anunció la eliminación de los knockouts, los knockouts ya no existen como una estadística registrada en Roblox, ya que se eliminaron el 8 de julio de 2015. Polygon, es un revival sobre el Roblox del 2009 y 2012, por lo que parece, ya que no he podido buscar más información sobre este revival. Raynway, es un revival del Roblox del 2010, actualmente se está rehaciendo, Raynway tiene una página como un canal de Youtube, donde hay un trailer sobre este revival. Rumores del virus Finove, hay muchos rumores sobre Finove, una de esas es que Finove contenía virus, o que este mismo era un virus, dándole mala fama a Finove, aunque este rumor no sea comprobado. Chaos Canyon, o Canyon del Caos es uno de los primeros juegos creados en Roblox, es un juego de lucha creado por Shedlewski y publicado bajo la cuenta de Roblox, en colaboración con los jugadores, el juego fue creado por primera vez en 2006 el cual junto alrededor de 1.150.000 visitas, su última actualización fue el 23 de diciembre de 2021 y actualmente se puede seguir jugando. Física antigua de Roblox, la física antigua de Roblox anteriormente eran muy diferentes, es común que te arrojen viejos clientes, ya que en aquellos tiempos la física era bastante extraña. Area 51 Underground Base, es el primer juego sobre el Area 51 el cual fue creado el 31 de marzo de 2008, por el usuario iqfresh, no fue hasta que el juego fue pirateado y el modelo del Area 51 comenzó a extenderse por todo el sitio web de Roblox, y creó los juegos del Area 51 que conocemos hoy, por ejemplo el Area 51 sobrevivir al asesino. Truco del día de los inocentes de abril de 2012, fue un incidente que ocurrió el 1 de abril de 2012, que implicó el compromiso de la página web de Roblox que concluyó en el sitio web que se toma fuera de línea por un breve periodo de tiempo, si bien no hubo un aqueo real del sitio web, fue solo una brecha con el panel de administración de Roblox en los sitios de prueba, sin embargo el incidente fue ampliamente referido como tal durante, y después de que tuvo lugar, Ejernate quien fue el que provocó el accidente, entró en el panel de administración de Roblox, creando una cuenta en Citetest3 con el nombre de usuario de un administrador de Roblox, por lo cual le dio la libertad de hacer todo lo que él quiera, los usuarios Feedi, y AD17, ambas cuentas bajo el control de Ejernate, se convirtieron en moderadores y utilizaron sus elevados privilegios para desbanear a Nynish. Durante el accidente se cambió la economía de Roblox el cual es un delito, cambió el precio de objetos en el catálogo haciendo objetos más baratos y algunos más caros, y se lanzaron objetos nuevos uno de ellos que se lanzó fue una nueva cara en la tienda de avatares con el título C. En la cuenta oficial de Roblox por 100 Robux, el único que compró esta cara fue el creador de Natural Disaster Survival, Stickmaster Look el cual se creía que era una cuenta comprometida, y todos los demás que intentaron comprarlo recibieron un mensaje de error, Roblox al enterarse decidió cerrar el sitio temporalmente gracias a los reportes de diferentes usuarios, al darse cuenta que el sitio estaba siendo hackeado, tiempo después regresando a la normalidad y baneando a Ejernate y a sus cuentas comprometidas con el hackeo. Morgan Kire, Morgan Kire es el señor de aquí, es el creador del motor G3D original que se usó para versiones anteriores de Roblox, su sitio web tiene capturas de pantalla de versiones de Roblox de 2004 y 2007. G3DFUN, es un proyecto de recreación del Roblox del 2005, el cual parece que está siendo hecho por un usuario llamado Bulpovile. Roblox FOTAGE ARCHIVES, Roblox FOTAGE ARCHIVES es un ARGA, que toma el miedo del antiguo Roblox en estilo VHS, se dice que este mismo fue elaborado con Novetous, Retroblox, y otros viejos clientes para que de el entorno antiguo. El cierre de Finove causa rumores, como vimos en otras partes del iceberg, hay muchos rumores sobre el cierre de Finove, como que Finove tenía virus entre otros, aunque en si Roblox fue el causante del cierre de Finove. Lugar de inicio de principios de 2006, el lugar de inicio del año 2006, es el que están viendo en pantalla, fue una placa base azul con una mesa y una cama individual. Torbox Models, si no saben que es la Torbox, es esto que está en Roblox Studios que contiene una selección de modelos, imágenes, mallas, audio, vídeos y complementos creados por Roblox o miembros de la comunidad de Roblox, este punto se refiere a que la Torbox tiene muchos modelos que usan la función de controlador, la mayoría de los modelos se han eliminado. SPREEST, SPREEST fue un juego que fue conocido como un mito que apareció en Finove, desafortunadamente desde el cierre de Finove, este juego se terminó perdiendo con el tiempo, como la información de este. Minijuegos, en 2003 y 2005 la única forma de juegos en ese tiempo eran los minijuegos, aunque no te permitían usar tu personaje, y solo podías usar un personaje controlador. Mercuri, por la información que encontré Mercuri, fue un renacimiento con el Roblox del 2013, más tarde se fusionó con Polígono. Oxel Terray, el terreno voxel se introdujo en 2011 y utilizó mallas para renderizar el terreno, este mismo se usó en el juego API Home in Robloxia en 2012, se suspendió en 2017 a favor de un terreno suave. GIFT, o GIFTATS traducido como sombrero de regalo, eran unos bonitos sombreros, sacados en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, los regalos son una serie de sombreros que cuando se compraban daría artículos más adelante, no se han lanzado nuevos obsequios desde 2017 por lo cual parece que se han descontinuado, actualmente son muy deseables, como un Dominus. Itblox, Itblox era otro renacimiento del Roblox del 2016, y parece que ya no existe. Blame John, Blame John es una frase popular en Roblox que se convirtió en un dicho bastante común, en 2010 después de su aparición original como frase en los foros, el John en el dicho se refiere a Shedlewski, el dicho, Blame John, parece provenir del significado de que Shedlewski tiene potencialmente un control total sobre el sitio web. Nevermore's Bleak, Nevermore's Bleak es un juego creado por Shedlewski el 19 de febrero de 2008, el cual cuenta con aviones, un edificio y kill bots, su última actualización fue el 14 de octubre de 2008 y actualmente se puede seguir jugando. Ami Models, el modelo de Ami era un modelo de una chica, que te seguía y te comenzaría a enviar mensajes desagradables, este modelo pertenecía a un juego o a varios juegos ya que era un modelo para poner en tus creaciones, y se ve que el modelo tiene más de 10 años de antigüedad, ya que el video de fondo se subió en el año 2012. Cambio de fecha de usuario de 2005, hay usuarios que crearon sus cuentas en el año 2005, pero ahora esas viejas cuentas ahora tienen su fecha cambiada al 2006. Roxol, me llevo a un post en Reddit que traducido al español dice lo siguiente RoxyLab es un sitio de archivo de Roblox que contiene capturas de pantalla muy tempranas, no estoy seguro de quien sigue pagando por los servidores del sitio web, pero el sitio ha estado muerto durante años. RobloxFootageArchivesBatitsReal, es un canal de Youtube el cual archiva videos del viejo Roblox del año 2006, 2007, 2008 y 2009. Tara fue un renacimiento creado por el Youtuber Paz que contenía al Roblox del 2010, 2012, 2014, 2014, y estaba planeado para el año 2016, el renacimiento se cerró al azar y no se puede acceder. Antiguos de Roblox, los antiguos soundtrack de Roblox, la mayoría de soundtrack publicados por los administradores antes del año 2013, son nostálgicos para muchos jugadores antiguos, porque para muchos es el antiguo host de Roblox. Rodum, Rodum fue un renacimiento con los clientes del 2007 y 2011, se reveló que el renacimiento era un malware, desde entonces ha sido cerrado. Miroblox, Miroblox fue un revival que lastimosamente fue suspendido, ya que su base de jugadores siempre eran muy bajas. Explosión de estudio de 2012, en el estudio del 2012, la gente usaba teletransportadores en el estudio para guardar sus herramientas de construcción. RecService, un servicio de Roblox que se usa para servidores y demás cosas, y muchos avivamientos lo han usado. Roblox Pantens, antes de que se hiciera Roblox en 2003, se hicieron patentes para él, aquí hay algunas imágenes sobre esto. Sfog Ascending Glitch, es una falla que mayormente sucede en Swordfugton Days, donde el jugador continúa subiendo hasta que se reinicia debido a que envía spam a la espada fantasma y a los yúmina. Crónicas de la Org, un documental de Youtube sobre viejos avivamientos de Roblox. Actualmente si alguien te envía un link para ver este documental en Youtube te aparecerá lo siguiente. Mewinner, uno de mis puntos favoritos en este iceberg, Mewinner era un video que tenía una entidad en él, se desconoce por qué Mewinner estaba en este video, este video fue eliminado de la plataforma pero lo volvieron a subir. Pasos misteriosos en juegos solitarios, esto es dicho por muchos de los jugadores, que dicen que cuando juegan un juego donde no hay nadie, se suelen escuchar pasos como si otro jugador estuviera jugando contigo, y más si son en juegos antiguos. Escape, escape fue un revival realizado por 7, que tuvo el cliente de 2016, se reveló que el cliente era malicioso, ahora tiene una versión revivida. It 16, It 16 es un renacimiento del Roblox del 2016, este se diferencia un poco de los demás, ya que este tiene un cliente Android, lo cual lo hace único. Star Marine 64, Star Marine 64 era un Youtuber que hacía videos sobre avivamientos, tristemente le borraron el canal, se hizo otro pero tiempo después en el año 2022 decidió dejar su canal, así durando desde 2016 a 2022. Mike Ryauk, Mike Ryauk fue un artista conceptual de Roblox entre 2005 y 2009, él es el creador del famoso logo de 2007 y este es algo más de su trabajo. Politoria solía ser un renacimiento de Roblox, antes que Politoria fuera como tal clon de Roblox y una alternativa viable para jugar, antes era un renacimiento del viejo Roblox así como fue Finove, o otros renacimientos que existieron. Interactive Physics, traducido en español como física interactiva, fue un precursor de Roblox que se creó en 1989, en el video subido por Roblox llamado Roblox About Us, se menciona esta primera etapa de Roblox. Viejos juegos de Roblox olvidados, hay juegos antiguos de Roblox que fueron olvidados, posiblemente porque no ganan la suficiente atención, ya que los juegos viejos de Roblox suelen ser muy simples, algo normal para los años que fueron creados, pero a los jugadores actuales no les llama la atención. Aura negativa de Roblox antiguo, algunas personas dicen que el viejo Roblox tiene auras negativas y que les hace sentir emociones extrañas, esto puede ser porque en esas épocas había muchos juegos que en ocasiones quedaban con los servidores vacíos, y tu estando solo en este mismo, se sentía una aura negativa y de soledad. Los minijuegos nunca serán encontrados, si te lo pones a pensar es posible que los minijuegos originales creados por Roblox jamás sean encontrados, como dice esta parte del iceberg que el creador de este mismo dejo, existe una gran posibilidad de que las identificaciones originales de los minijuegos hayan sido eliminados, movidas o ocultadas, lo único que se pudo rescatar de los minijuegos fueron algunas imágenes y la descripción de algunos. R15 existió en 2016, si buscas en los archivos de la compilaciones de finales del 2016, aparece el R15, el R15 también se presentó en una vista previa en algunos lugares de prueba antes de su lanzamiento oficial. Akeo en el trabajo en una pizzería, durante el año 2014 un servidor de Warcut a Pizza Place, fue pirateado, lo que hizo que el mapa se vuelva macabro, esta no es la única vez que el juego pasó por lo mismo, en el mismo año Warcut a Pizza Place, fue pirateado por el usuario Colkid. Viejas operaciones psicológicas de Roblox, en esta parte dice que básicamente Roblox está ocultando información sobre sus clientes antiguos, como los avatares neoclásicos y clásicos que no se parece a los clientes antiguos. Ultimate RBLX, parece ser un lugar mencionado en Roblox Fontaje Archives, se rumorea que tiene todos los activos que se usaron para ser este ARC. El Roblox del 2005 nunca se encontrará, si el Roblox de 2005 está basado en un sitio web, posiblemente jamás se pueda encontrar por completo, ya que como dije en otra parte del iceberg la mitad de los minijuegos están perdidos, incluso hay minijuegos los cuales no se sabe ni siquiera como son y se sabe poca información de estos mismos, incluso hay una lista enorme sobre los minijuegos, que no se han podido encontrar todavía. Roblox Fontaje Archive Dynablox Beta Builfiltrado era real, la versión beta de Dynablox filtrada era un vídeo de Roblox Fontaje Archive, que se sabía que tenía un enlace MegaNZ muerto, en sí hay bastantes personas que afirman que obtuvieron una copia filtrada de Dynablox antes que el enlace no fuera válido, aunque esto no sea comprobado. La verdad sobre el viejo Roblox. Sé que los viejos tiempos de Roblox para muchos, incluyéndome a mí que estoy en la plataforma desde el año 2014, nos parece nostálgico y agradable, y si te lo pones a pensar la nostalgia es una emoción bastante bonita, el Roblox antiguo como el Roblox actual tienen cosas negativas como cosas buenas. El Roblox antiguo como el Roblox actual, tuvieron sus ventajas y desventajas, tal vez a ti te pudo haber gustado el antiguo Roblox porque te gustaba el logo, los juegos de esos tiempos, los creadores de contenido, los eventos entre otros, y no tiene nada de malo que extrañese el viejo Roblox y el como era antes. Pero no te has dado cuenta de algo. Lo sigues jugando. No importa cuanto jodido esté la página nosotros seguimos jugando, esto podría ser porque mientras crecias con Roblox le comenzaste a tomar cariño pues es una cosa que te marca durante tu infancia por los momentos divertidos que pasaste. Es difícil dejar algo con el que te acompaño en tu nenez, actualmente existen juegos maravillosos que nunca pensamos que podrían ser creados, la plataforma sigue siendo divertida con esos nuevos juegos, aunque Roblox removió algunas cosas que nosotros no queríamos, existen nuevas funciones y objetos para modificar tu avatar a tu gusto, tal vez los jugadores que jugaron Roblox desde su creación, actualmente sean adultos, que terminaron yéndose para dar paso a la nueva generación de jugadores, que igual que ellos en un momento de su vida crecerán con la misma plataforma que les sacó tanta diversión. Yo ya no veo la razón para seguir peleando sobre cual época de Roblox es mejor, todo en la vida tiene sus pros y contras. Lo único que puedo decir es disfruta. Disfruta las partes buenas de la plataforma aunque sea difícil, disfruta lo que tienes antes que lo pierdas, es posible que Roblox mejore en algún futuro y arregle todas las cagadas que se mando. Y recuerda, no todas las cosas que nos gustan pueden durar para siempre, en algún momento tienen que cambiar aunque sea difícil. Y bueno cabros, al fin ha llegado el final de este video, si el video te gustó recuerda que subo videos cada 3 años, también recuerda que tengo instagram donde publico imágenes chistosas robadas de otras páginas, y twitter donde me peleo con los gringos, y bueno racita nos vemos hasta la próxima.